El presidente de México avanza con el proyecto emblemático de su administración. Inician con la energización del Tren Maya en el sureste de México. Manuel Bartlett, director general de la Comisión Federal de Electricidad, destacó que la institución construye un sistema eléctrico integral para la energización del proyecto Tren Maya e instala toda la electricidad necesaria en cada una de las partes del proyecto ferroviario. En conferencia de prensa matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, el titular de la Comisión Federal de Electricidad, indicó que con esta electrificación se crea un sistema integral, el cual se interconectará con el sistema eléctrico nacional. La CFE, bajo la dirección del presidente Andrés Manuel López Obrador, construye un sistema eléctrico integral para la energización del Tren Maya y todos sus componentes, e instala toda la electricidad necesaria en cada una de sus partes. Esa electrificación crea un sistema integral y este conjunto se va a interconectar con el sistema eléctrico nacional conducido por el Centro Nacional de Control de Energía. Nunca se había construido un sistema eléctrico de esta envergadura y de estas dimensiones en tan corto tiempo. Los trabajadores de la Comisión Federal de Electricidad respaldan el proyecto del presidente de México, trabajando arduamente con este titánico proyecto para que el Tren Maya se pueda inaugurar en diciembre del 2023. El Tren Maya, la obra emblemática del gobierno federal, interconectará cinco estados del sureste mexicano, detonará el desarrollo y mejorará la calidad de vida de los habitantes de la región. La Comisión Federal de Electricidad, junto con Fonatur y el gobierno federal, se suma a esta obra de transformación sin precedentes con la construcción de subestaciones y líneas de transmisión para la operación eléctrica del tren, la construcción de líneas de distribución para entregar el suministro eléctrico al voltaje requerido, así como la construcción de centrales de generación. Se trata de una de las hazañas más grandes en infraestructura eléctrica para llevar energía a la península de Yucatán, en una superficie más extensa que la de Países Bajos, Dinamarca y Suiza juntos. La CFE electrificará la totalidad de los servicios que requiere el tren para su funcionamiento, tales como casetas, oficinas, talleres y cocheras, y además construirá la infraestructura necesaria para que el Tren Maya funcione de forma eléctrica en 690 kilómetros de los 1.554 que integran sus vías férreas, es decir, el 44% de la trayectoria del tren. Todo ello mediante una inversión de más de 8 mil millones de pesos y la creación de 5.500 empleos directos y más de 8 mil indirectos. Se construyen 53 obras mayores de infraestructura para la operación eléctrica del tren, que incluyen la construcción de líneas de transmisión y subestaciones de maniobras con las que se conectará al tren con la red eléctrica existente, así como subestaciones tractoras con las que se proporcionará la fuerza de tracción necesaria para impulsar el desplazamiento del tren sobre las vías férreas, al tiempo de regular la tensión en su sistema eléctrico, manteniendo un suministro de la energía estable, seguro, confiable y ambientalmente responsable. La construcción de estas 53 obras se divide en dos etapas. La primera, comprendida por 19 obras ubicadas en el tramo 3 y 4 del tren entre la estación Tella Mérida y la estación Cancún Aeropuerto, inició su desarrollo en julio de 2022 y concluyó el pasado 24 de julio, en un tiempo récord de 12 meses. Con estas obras se permitirá el inicio de las pruebas operativas de los trenes eléctricos. La segunda etapa, conformada por 34 obras ubicadas en los tramos 5 norte, 5 sur y 6 del tren entre las estaciones Cancún Aeropuerto y Chetumal Aeropuerto, inició su desarrollo en enero de 2023 y se prevé su operación en noviembre de este mismo año. Actualmente, presenta un avance global del 46%. Con relación a estas 53 obras, la CFE también desarrolla las 38 acometidas necesarias para la conexión física entre las subestaciones tractoras y la catenaria del tren, es decir, los cables aéreos que lo alimentan directamente de energía eléctrica, teniendo un avance global del 26% y estimando concluir en septiembre de 2023. La CFE construye 503 kilómetros de línea de media tensión para electrificar 155 servicios para la operación del Tren Maya, 394 kilómetros serán aéreos y 109 serán subterráneos. Se están instalando 5.910 postes y se incrementó la capacidad en tres subestaciones, Canacín, Tulum e Insurgentes. Para alimentar los 155 servicios, se utilizarán en total 48 subestaciones y 92 circuitos de distribución. Se construyen también las redes generales de distribución necesarias para la operación confiable y segura del tren, en 104 casetas técnicas, desde donde se realizará el monitoreo de velocidad, posición y cambios de vía. 20 estaciones con acceso a centros comerciales y de esparcimiento, 14 paraderos, 8 bases de mantenimiento, 3 talleres y cocheras, y 3 edificios de la Sedena, cuyo personal resguardará la seguridad de las instalaciones del Tren Maya. Adicionalmente, estas obras llevarán el suministro de energía eléctrica a las poblaciones más necesitadas a lo largo de la trayectoria del tren. A la fecha, hay un avance del 92% en dichas obras y el 8% restante está en proceso, concluyendo en agosto de 2023. La CFE también supervisa la ingeniería y construcción de 453 obras, con la finalidad de modificar la altura o reubicar líneas eléctricas de alta y media tensión, para permitir el tránsito seguro del tren, manteniendo las distancias de seguridad con las líneas de transmisión y distribución, teniendo a la fecha un avance global del 59%. Para garantizar el suministro eléctrico requerido para la operación del tren y garantizar el suministro eléctrico de la península de Yucatán, la CFE construye tres obras de generación. Con una inversión de 1.216 millones de dólares, la CFE desarrolla dos centrales de ciclo combinado, ubicadas en Mérida y Valladolid en Yucatán, que se concluirán a finales de esta administración. Estas centrales contarán con una capacidad de generación conjunta de 1.519 megawatts, energía suficiente para suministrar al Tren Maya y atender la creciente demanda de energía de la región. Con su operación, se evitará la emisión de más de 800.000 toneladas anuales de dióxido de carbono y el consumo de más de 5 millones de barriles de combustible, así como la reducción de costos de operación y mantenimiento en un 32.5% con respecto a la tecnología actual, generando energía eléctrica para 2.9 millones de usuarios en la península de Yucatán. Gracias a estos dos proyectos, se han generado más de 1.700 empleos durante la construcción y se implementarán obras sociales por 40 millones de pesos en las regiones cercanas a cada una de las centrales. Actualmente, continúan llegando a Puerto Progreso los equipos principales de ambas centrales, arribando el 31 de julio los generadores de las turbinas de gas 1 y 2 de la central Riviera Maya Valladolid y la turbina de vapor de la central Mérida. Central Fotovoltaica Nachicocom Esta central proporcionará electricidad al sistema de transporte público que dará movilidad a los usuarios de las dos estaciones del tren ubicadas a las afueras de Mérida y que van hacia el interior de la ciudad. De esta forma, la CFS suma a la mayor transformación del sureste del país encabezada por el gobierno federal, que generará desarrollo y significará un enorme atractivo turístico y cultural a nivel mundial. Pues seguimos avanzando, el Jaguar Rodante está en Cancún, seguimos con las pruebas dinámicas y las pruebas estáticas, ahora enfocados en las estáticas, sobre todo en la parte de energía y de cada uno de los componentes y para después continuar con las pruebas dinámicas y en paralelo, como bien lo decía el director May, continuar con la fabricación de los dos trenes que se tienen que entregar en el mes de agosto y con los siguientes trenes que hoy tenemos en línea de producción hasta el tren 6. El día de hoy, adicionalmente, queremos platicarles sobre la catenaria, que va muy enfocado con todos los temas de energía que se van a tratar el día de hoy. La palabra catenaria significa cadena. Pensemos como en unos eslabones imaginarios de energía, es como la forma más sencilla. Y estos eslabones, esta energía va conectada al tren y es lo que le da la fuerza para poder avanzar en toda la parte que está electrificada, en estos 700 kilómetros que están electrificados. Esa larga cadena está suspendida a través de toda la vía por unos postes y torres que van corriendo a lo largo del camino y que permiten que el tren se vaya alimentando y pueda ir avanzando. El jaguar rodante, en la siguiente lámina, vemos cómo necesita energía eléctrica para poder alimentarse. Es como su comida, en la forma en que se va a ir alimentando. Y como podemos ver, está protegido durante todo este trayecto por distintas estructuras formadas por cada uno de estos componentes, por hilos, por ménsulas, por postes y por un elemento muy importante que es el pantógrafo. El pantógrafo tiene como misión conectar el tren a la catenaria. Es lo que permite que realmente pueda recibir esta alimentación. Y sube o baja conforme se conecte a la parte de la energía para que el tren maya pueda avanzar. Antes los trenes utilizaban estas locomotoras de diésel o a vapor incluso. Hoy en día, la mayoría de los trenes son eléctricos. De hecho, todos los trenes son eléctricos. Lo que tienen es una forma de alimentarse distinta. En algunos casos tienen un suministro diésel y en otros casos los trenes tienen el suministro eléctrico. Y esto permite que sea cada vez más amigable con la naturaleza y que no se contamine. En la siguiente vamos a ver cuáles son los alcances. A través de 700 kilómetros está esta catenaria, pero también en los talleres y en las cocheras. Bien lo decía el director May, no todo es solamente la vía y los trenes. Hay lo que es el taller y cochera tanto en Mérida como en Cancún como en Chetumal que están electrificados. Y quiere decir que va a haber esta catenaria en la cual se va a poder alimentar el tren con esta energía para poderlo mover. Y con esto vamos a hacer de la península pues una potencia energética. Aquí vemos el mapa en donde están estos talleres y cocheras. Son el taller y cochera de Cancún y de Chetumal y la cochera que está en Mérida y en Tulum. Son cuatro de seis. En el siguiente, por favor, vemos, bueno, el equipo y como todo el Tren Maya, este es un tren para México hecho en México, que lo hemos estado diciendo a través de los días. Y aquí no nos quedamos atrás. Aquí, si bien es un tema que se ha venido desarrollando en la industria ferroviaria en México, pero que hemos ido aprendiendo y que hoy ya tenemos ingenieros mexicanos que están trabajando de la mano, sí con especialistas de otros países que nos han ido enseñando, pero que hemos logrado desarrollar estas capacidades también en México. Y estamos muy orgullosos de decir que todos los ingenieros que están involucrados en este proyecto y que a lo mejor han tenido experiencia en otros trenes que se han construido a través de la historia en Alston y en otras compañías, pero que hoy en día están logrando que esta cadena de energía sea la más moderna, la más eficiente y la más confiable. Esto nos permite tener varias ventajas. En la siguiente lámina vemos cuáles son algunas de las ventajas. Y antes de recordarles los tipos de trenes, tenemos ventajas en la eficiencia energética, en el rendimiento, en menos emisiones, pero también en menos ruido. Todos nos hemos dado cuenta cómo estos tipos de trenes, sobre todo cuando los trenes son eléctricos, piensen en los coches. Un coche eléctrico suena mucho menos y hace menos ruidos y tiene obviamente muchas menos emisiones que un coche que funciona con otro tipo de combustible. Eso es igual. Aquí una lámina para recordarles cuáles son los tipos de trenes que tenemos. Son 42 trenes en tres composiciones diferentes, 31 trenes estándar, de los cuales solamente 10 son trenes a diésel. Y todo el resto de los trenes, los 32 trenes restantes, son trenes duales. ¿Qué quiere decir esto? Aquí lo vemos en esta otra lámina. Quiere decir que tenemos los dos trenes, unos son completamente diésel y otros tienen los dos motores. Tienen el motor eléctrico y el motor diésel. Es decir, en la parte, en los 700 kilómetros que está la vía electrificada, el tren con el pantógrafo se alimenta de la energía. Y eso hace que el motor eléctrico se prenda y pueda circular el tren y todos los elementos dentro del tren se puedan encender y puedan funcionar y puedan operar. En el caso del diésel, que son solamente 10, lo que se hace es que el dispositivo diésel es el que alimenta el motor eléctrico y el que permite que este tren circule y pueda funcionar. Esto es lo más parecido a lo que estamos sucediendo hoy con esta cadena, con esta catenaria que queríamos compartir con ustedes. Y bueno, seguimos trabajando para poder entregar en tiempo y en forma todos los compromisos que hemos asumido y poder entregar en el mes de agosto los siguientes dos trenes, los 13 trenes para diciembre y el resto de los trenes para poder tener en operación en diciembre el Tren Maya. Muchas gracias, señor Seriato. Gracias, señor Seriato.